Ok máquinas, bienvenidos a otro vídeo y por si no me conocéis soy Yados, soy español, nací en España, vivo en Estados Unidos en Las Vegas y en 2015 estaba trabajando de obrero, como podéis ver aquí en esta foto es un vídeo de 2015, estaba haciendo zumos en un cubículo de 3 metros cuadrados en un centro comercial en 2015 y fregando platos y tenía 50 dólares en mi cuenta de banco y tan solo 3 años después en 2018 me convertí en millonario como coach online fitness y estoy aquí para ayudarte a ti a elevar tu mindset, tu conocimiento, tu fitness y tus ingresos para que tú también puedas salir del sistema y dejar de ser un empleado y vivir la vida de tus sueños entonces vamos con ello máquinas, porque hoy tenemos un vídeo que voy directo al grano, lo habéis pedido y me lo ibais pidiendo años y sinceramente llevo años pensando de una manera en la que os puedo ayudar a generar dinero sin conocimiento, sin mostrar vuestra cara y sin experiencia tan solo necesitáis un móvil, así de simple y 30 minutos al día, una hora al día, lo que le quieras dedicar entonces máquinas, la verdad es que esto se me ocurrió el otro día y digo como no se me ha ocurrido antes, esta idea es astronómica y es tan simple como esto, ok, tan solo tenéis que crearos una cuenta nueva en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y si os creáis en todos los lados mejor y si creáis varias aún mejor, es como duro que queréis trabajar, vale, y es tan simple como crearos una cuenta usando mi nombre Yados, vale, podéis poner Yados Motivación, Yados Barra Baja Mentor lo que queráis, lo que esté disponible que queráis poner vosotros y repostear mi mismo contenido cada día y diréis ¿y cómo voy a generar dinero con esto? Simple, siendo afiliado del Team Tu Primer Millón, vale, hace casi dos meses lancé mi sala Tu Primer Millón que está siendo una locura de éxito, está siendo brutal y es una suscripción de 100 dólares al mes, vale, esta sala la saqué para los que no se pueden permitir invertir en mis cursos los que no tienen 600 dólares o más para invertir en mis cursos y aprender, tengo esta sala para que aprendan a generar más de 10 calmes como coach online les elevo el mindset, les elevo el conocimiento, absolutamente todo, incluso tengo una videollamada cada semana en vivo para los miembros de la sala Tu Primer Millón el caso es, tú puedes ser afiliado de esta sala y tú puedes promocionar esto al mundo e impactar y a la vez generar dinero ¿Cómo? Te llevas un 30% de cada venta máquina, entonces, la sala son 100 dólares al mes, he hecho aquí unos números rápidos para que lo entendáis son 100 dólares al mes, te llevas un 30%, son 30 dólares al mes, ojo, no una vez, cada mes, por cada venta que hagas es decir, si tú vendes, vamos a redondearlo, vale, son 33,3 para hacer 1000 dólares, pero digamos, 30 ventas al mes que son una venta por día, te hacen 1000 dólares recurrentes cada mes imagínate el potencial de esto, imagínate si te creas una cuenta en todas las redes sociales y subes 3 vídeos por día lo que puedes generar, porque yo creo que puedes hacer mucho más de una venta al día puedes hacer fácilmente 2, 3, 4, 5 ventas al día y más, depende de cuánto contenido subas la cosa es que no tienes que crear contenido, no tienes que mostrar tu cara, simplemente tienes que bajarte mis vídeos y subirlos así de simple, y puedes crear unos ingresos que te van a dar más que tu empleo actual y esto puede ser tu vía para escapar del sistema, esto puede ser tu vía para generar dinero por tu cuenta y te va a comprar tiempo para que puedas dedicarlo a crear tu propio negocio online entonces, imagínate, estoy súper emocionado de esto, no sabéis, llevo años pensando cómo porque me escribe mucha gente, ya dos, quiero entrar en tu escuela y no se lo pueden permitir y no tienen dinero, y me sabe mal porque, ¿cómo le eches pollo a todas estas personas? que quieren generar un dinero extra, aunque tú seas un empleado y tengas, y generes 1000 euros al mes 2000 euros al mes, tío, esto es una cosa que te va a dedicar lo que tú quieres al día 30 minutos, 1 hora al día, cuánto tiempo le quieras poner, 10 minutos para subir un par de vídeos y puedes crear unos ingresos que te van a dar más que tu empleo, ese es brutal, tío o sea, no sé cómo no lo he pensado antes, sinceramente, esto se me ocurrió hace un tiempo lo intenté hacer, pero no tenía la plataforma, el software correcto para afiliados ahora he hecho una inversión bastante grande en esto, tengo un equipo bastante bueno y me ha ayudado a montar todo este sistema de afiliación, que no es, no es, no es simple porque tú tienes aquí abajo, máquina, aquí abajo os voy a dejar un documento de Word con todas las instrucciones, literalmente no tienes que saber nada te voy a decir cómo nombrar el Instagram, el TikTok te voy a decir qué poner en la descripción de TikTok, es muy importante que tienes que poner esto, lo mismo que tengo yo, para que puedas generar ventas para que te hagas una idea, en mi Instagram yo tengo puesto de lavaplatos a millonario en 3 años, aprende a generar más de 10 camas como coach en Live Fitness únete a la sala tu primer millón aquí, y este link que vais a poner es vuestro link no el mío, es el tuyo de afiliados, o cada venta, o sea, cada vez que alguien clica ese link se registra que ha entrado por tu link y lo tienes por 30 días es decir, aunque esta persona entre por tu link, pero después se venga a mi Instagram y hable conmigo y se una 20 días después, la venta se te otorga a ti aunque la haga yo, se te otorga a ti porque la he clicado por primero a ti y me ha conocido por tu link, vale, tendrás una cosa, hoy en día TikTok creces como la espuma Instagram, y tú creas una cuenta nueva de cero dirás ya dos, pero es muy difícil crecer no, tú creas una cuenta de cero y subes todos los días por lo menos 3 reels 3 reels, no post nada, reels al día y en una semana tienes ya cientos de followers si eres constante, con el contenido mío, si estás usando mi contenido, mis vídeos más virales y eso te va a traer dinero, vamos a impactar más vidas y es que todo el mundo gana aquí tú generas dinero extra que no podías generar, tú ayudas a otras personas a generar dinero tú me ayudas a mí a impactar más vidas, yo genero más dinero, tú genero más dinero la gente aprende a generar dinero, es como todo el mundo gana aquí es brutal, es brutal máquinas, estoy súper súper emocionado, vale os dejo aquí abajo el link para haceros afiliados es muy simple, te haces afiliado del team tu primer millón te registras, tienes tu panel, tienes tu link personalizado puedes ver cuántas ventas has hecho, cuántos clics le han dado es brutal, estoy súper emocionado por esto sé que esto va a ser brutal me vais a ayudar a ir al siguiente punto nivel vamos a escalar todos al siguiente punto nivel tú vas a empezar a generar dinero dime, ¿cómo suena generar mil dólares al mes? dos mil dólares al mes, tres mil dólares al mes tan solo posteando vídeos no tienes que mostrar tu cara, esto es tu pasarela a escapar del sistema y a tener ese tiempo para tú dedicarle tu tiempo posteriormente a crear tu propio negocio porque yo no quiero que te quedes aquí esto es mi herramienta a ti para salir del sistema una vez que estés generando ese dinero, quiero que uses ese dinero que has generado y lo reinviertas en conocimiento para aprender cómo escalar tu propio negocio online y cuando necesites ayuda con eso oye, ya dos tíos, muchas gracias por los afiliados ya tengo mil dólares ahorrados ¿cómo puedo invertir esto para hacer esto? y yo te voy a ayudar a seguir escalando no te vas a quedar aquí no te vas a quedar aquí esto es tu primer paso para generar dinero máquinas así que os dejo aquí abajo el link para crear la afiliación y el documento Word que he creado con las instrucciones de qué poner en cada Instagram de cómo nombrarlo todo de cómo descargar los vídeos porque te voy a dejar un par de páginas web o aplicaciones móviles que te copias el link literalmente te vas a cualquier vídeo mío de Instagram o de TikTok ¿vale? ahí está entonces le clicas al vídeo y ahí en los tres puntos que tienes arriba le clicas y ves que pone ahí pone link no sé si se ve pone link le das a link y copias el link del vídeo y ese link lo pegas en la web que te he dicho y te descargas el vídeo súper simple así que máquinas súper emocionado de esto tío vamos a crecer el team tu primer millón vamos a impactar vidas vamos a generar dinero y vamos a aprender conocimiento eso se trata la vida el que os diga que es malo generar dinero es un puto pobre de mierda envidioso no tiene nada de malo generar dinero no tiene nada de malo impactar vidas no tiene nada de malo llevar a otras personas a solucionar problemas que tienen y eso es lo que hacemos en tu primer millón y eso es lo que te va a llevar muy lejos así que máquinas ha sido un placer os veo en el siguiente vídeo y a meterle salsa máquinas estoy muy emocionado de ver esas cuentas estoy muy emocionado de veros a vosotros generar dinero y salir del puto sistema tío y ser libres let's fucking go y saludo de veros a vosotros y saludo de veros a vosotros